809-531-9050 Estamos en el día de hoy con nuestro querido colaborador Joseph León Quien estamos tratando de colocar en la mesa Todas esas herramientas que usted, amigo o amiga que nos está escuchando Necesita para salir de una relación tóxica, de una relación dañina Tú sabes que yo tengo mi tema con esa palabra, con el tóxica Porque hay relaciones sumamente dañinas que te pueden desequilibrar Y no necesariamente llegan a ser tóxicas Exactamente, pero es como el previo a Si no llegan a ser maltratadores, pero son tóxicas Hay una línea muy fina porque tampoco podemos todos volverlo un maltratador Sí, porque todo es tóxico, todo es tóxico, todo es tóxico Y hay maltrato y violencia Pero quedamos en un punto importante, Joseph La decisión de, justamente Ingrid, y es como de prestarle atención ¿Cómo hace la mujer? Pone un stop, se queda en la casa Y tú tajantemente nos dices, hay que tener distancia Por supuesto Cuando hablamos de un padre de familia que vive en la misma casa Ella tiene que pedirle que se vaya Por supuesto Enseguida Claro Desde la primera Desde la primera, porque no hay régimen de consecuencias Eso es como un niño Eso es como un niño Y un niño, tú se lo permites una vez, lo va a hacer dos Lo único que este es un adulto Lo único que este es un adulto que acaba de tener una equivocación Por primera vez, segunda vez, tercera vez, las veces que sea Ok, pero lo importante acá es que desde la primera intención Incluso, no desde que ocurre, sino si hay inclusive hasta intención de Porque primero va la intención Por supuesto Ejemplo Tú lo ves mirando mujeres en la TV Lo ves dándole like a mujeres Lo ves Tú sabes que es un perro Tú sabes, tú sabes Pero ya va, ya va Aguanta, ya va Aguanta, ya va No, 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 señores Lo estoy diciendo Lo estoy diciendo Como hipotéticamente Cuando tú sabes lo que tú tienes Porque yo tengo amigas mías No, pero escucha Vamos a ser muy claros Y disculpa yo Vamos a ser muy claros Permítanme No es lo mismo darle like a Bárbara Plaza en la entrega de premio Que darle like a un cuero que está moviendo las dos nalgas Ya, no se hagan las tontas Por supuesto A eso que me refería Yo sé a lo que me refiero No es lo mismo darle like a Paola A Paloma Perdón Dándole like a Paloma Cuando está haciendo una intervención O está haciendo su doblaje de voz Que son súper geniales Gracias Que darle like a una gente que está por allá cuereando Tú me disculpas Al borde Al borde, hola Hola Te escuchamos Ok 809-531-9050 ¿Qué pasó? No, se cayó Se cayó Bueno, entonces Y lo fuerte que esos likes se ven Porque cuando usted tiene mucha interacción con su pareja dentro de Instagram A mí lo primero que me sale Todo lo que mi pareja O mis mejores amigas Como son las personas que más interactúo O sea, cuando yo voy a ver un post Si, por ejemplo, Bárbara le dio un like A tal cosa Siempre me sale, Bárbara Porque, por cierto Me sale mucha cosa que tú le das like Sí, sí Buena cosa A Bárbara Plaza le gustó Muchas frases buenas Gracias Entonces, ¿qué sucede? Que tú debes tener Por eso es que digo Tú tienes que tener una limpieza Tú tienes que tener una limpieza Una limpieza en las redes sociales Una limpieza espiritual Una limpieza relacional Y una limpieza emocional Porque si no hay eso No va a haber cambio Y para que haya esa limpieza Pasa tiempo para dar frutos Y el resultado de esa limpieza Y para que esa limpieza suceda Tú tienes que darle el espacio a él Para que él se limpie Y haga todo lo que tenga que hacer Con su limpieza Eso no tiene que ver contigo, mujer Es que esa es otra cosa La infidelidad El maltrato El golpe que te da No tiene que ver con las cosas Que tú hagas o dejes de hacer Porque él no tiene que pasar esa línea Y como no tiene que ver contigo No tiene que ver con que tú Le supervises dentro del hogar El cambio que él tiene que dar No suéltalo Y que él lo haga En el momento que lo tenga que hacer Va a ser duro Sí, va a ser duro Ok, porque hay hijos de por medio Sin embargo Después podemos tener Una terapia al borde Como cómo vas a resolver El tema de los hijos Cuando tienes que hablarle De que su pareja es infiel Ok, que eso es un tema aparte O que el papá es un maltratador Mira, anótalo Que ese es un tema importante Porque ese es un tema Que va después, ¿no? Independientemente De que él haga un cambio o no Hay una separación Y hay que explicarle a los hijos Y hay que explicarle a los hijos Ahora, yo estoy convencida Que unos hijos Van a ser más felices Criados por una pareja Sana, separada Que por una pareja tóxica junta Y si de maltratador se habla Peor o maltratadora Porque entonces El ejemplo que le estaríamos dando Es que está bien Al borde Hola Ya baja el radio Buenas tardes Hola, Karina Buenas tardes, mi amor Tu comentario Primero felicitar a Joseph Muy bueno Y pues me consta Tuve la oportunidad De estar con él Quiero mantenerme en anonimato Y consultar Mi propia situación De forma breve Si es posible Te escucho Claro que sí Tengo un novio reciente Un año Un año que equivale Aproximadamente Tres meses Porque cinco meses Han sido A la distancia Con una relación A distancia Entonces Pues Él Hace todo lo que puede Por nosotros Muy bueno En general Me dedica mucho tiempo Yo nunca he visto Que Problemas como con mujeres Nada de eso Pero Hay algo que Yo sé que es cierto Que no controla Y es que si por ejemplo Te molesta Dice cosas hirientes No me falta el respeto Pero dice cosas hirientes Que a veces son absurdas A veces son estúpidas Pero a veces duelen Por ejemplo No, yo me voy Porque yo tengo que lavar Y a ti no A ti te lavan Y a mí no Porque mi mamá Me lava la ropa O por ejemplo Mira, tú no me dedicas El tiempo suficiente Yo quiero contarte algo Ah no Yo no puedo dejarte Tanto tiempo Y a mí ¿Quién me escucha? A mí nadie me escucha Tú no me escuchas A mí como yo te escucho A ti Cosa que duele Entonces No sé Ni siquiera Si eso es maltrato No sé Si eso es violencia Yo sí sé que me duele Y sí sé que te lo dije ¿Qué hago? No lo considero justo Terminar la relación Por eso Porque en general Es un hombre bueno Pero quiero encontrar La manera de ayudarlo Él está en la disposición De recibir ayuda Incluso Y pues Esa es la situación Es una persona Con un pasado Un poco violento No con personas Sino de este tipo De hombre Que se molesta Y golpea la pared Y ese tipo de cosas Nunca con otra persona Repito Pero es Es violento Es violento Ay mi amor Te pudiera decir yo algo Pero ahí está Joseph Wow, ok Este es el Bueno Ustedes escucharon el testimonio Ya vamos a hablar con Joseph Gracias por llamar Gracias por el apoyo Es importante Es importante Identificar algunas cosas Que son Que son Como llamados de atención Y son alertas Alertas rojas Yo escucho mucho Una psicóloga Ustedes invitan aquí Una de gente Que no sé cómo se llama Yo verdad Que ella es fenomenal Aini Batista No sé Aini es la psicóloga Como Morenita Aini Aini buenísima No sé La mejor Entonces ¿Qué sucede? Hay algo que tú tienes que aprender Que son alarmas Y no se trata Mujeres De que si es bueno O es malo Porque lo bueno O lo malo Está entredicho Y esta cuestión de perspectiva Se trata de que si es funcional O no es funcional Es decir ¿Qué pasa? Que hay relaciones Que no van a funcionar Porque el hombre Lo que está buscando Es desahogar su rabia ¿Ok? Y sus frustraciones Y lo va a hacer Con la persona Con la que tenga Más tensión En el momento Y viceversa La mujer también Ese tipo de relación así No funciona ¿Ok? ¿Qué pasa? Para hacerla funcional Que sean relaciones funcionales Es importante Que ambos pasen Por un proceso terapéutico Porque si él está En el campo De que dice Cosas hirientes Tú estás en el campo De que eres receptora De las cosas hirientes Y tú estás decidiendo Ser receptora Porque ¿Qué sucede? Simplemente Con tener una conversación Con él De decirle Un momento Stop La manera en que Me estás tratando Es inadecuada Y yo no permito Que nadie me trate De esa forma Y ella decía Algo que quiero Traer a colación Ella dice Yo quiero ayudarlo Exactamente Entonces ¿Qué sucede? Porque nos encanta Ser salvadoras Y terapeutas Mira Las mamás Las mujeres Tienen un instinto Las mujeres Tienen un instinto De Maternal Entonces Como es un instinto Maternal Van a querer Ayudar Así sea Aquella persona Que después Que le pega Después Que le grita Después Que la maltrata Va a venir Va a decir Es que yo no sé Por qué lo hice Perdóname Que va a apelar Ese hombre Va a apelar A la manipulación Sentimiento de rebusque Y ella lo va a coger Como si fuera la mamá Esas relaciones No son funcionales Tú tienes que estar clara De que tú eres La mujer La princesa La reina Ok Que merece Que la traten Con respeto Y tienes que estar claro De que él es el hombre Y tú necesitas darle El lugar Que el hombre Necesita tener Como autoridad No necesitas Feminizar al hombre Porque eso es otra cosa Le quieren restar Masculinidad al hombre Porque entonces Está bien De que una mujer Imponga sus derechos Y ponga límites Pero cuando el hombre Lo hace Entonces es un controlador Un psicópata O un loco Entonces yo creo Que deben de buscar El balance Y las relaciones Actualmente De buscar el balance Para que esto funcione Donde ambos Juegan el rol Que les corresponde No el rol Que les corresponde A nivel social Como lo ha vendido La sociedad actualmente Sino el rol Que les corresponde Desde mucho antes De que esta sociedad Fuese implementada Ok Y eso es importante Joseph Muchísimas gracias Por Excelente Excelente Por hablarnos De la forma Tan llana Tan directa Ese jamaqueo Que yo sé Que muchas personas Que nos están escuchando Necesitaban ¿Cómo podemos contactarte Para consultas Para citas? 809 Es mi whatsapp 809 430 5595 Es más Las dos primeras personas Que me llamen Las dos personas Primeras que me llamen Cortesía de Mujeres al Borde Les voy a regalar la sesión Totalmente gratis Ok La primera Y la segunda sesión Las dos primeras personas Que me llamen Dos sesiones Totalmente gratis A las dos primeras personas Repite tu whatsapp Por favor 809 430 5595 Tienes que escribir Al whatsapp Mujeres al Borde 430 5555 Y taggear a Mujeres al Borde Y ponernos En el whatsapp Escribe Mujeres al Borde Las primeras dos personas Que escuchaste a Joseph En Mujeres al Borde Gracias Joseph Por querer a nuestra audiencia Y sobre todo Querer apoyarles Mi gente querida Gran show Hoy nos despedimos Hasta mañana Dos y media En esta misma emisora Estrella 90 90.5 Y recuerden Que nuestro contenido Quedará para ti Esta tarde Colgado En nuestro canal De Youtube Mujeres al Borde R.D.